La misión no la aventamos nosotros, 24-7 toda la semana, es el Junior y el Quique Montana, andamos al 100, pa' lo que hay que hacer, aquí en Corto se acata la novena, y con copia que andamos a la verga, las patrullas albergas son listas pa' cualquier instante, tapón bien fibroso, las deja bien flamantes, les damos pa'l oriente, poniente y pa' los quilates a las órdenes del mando de Taqui el comandante, patrullando por el pueblo en puro carrito de cacha, Simón ando bien grifo pero escucho la gabacha, los berries no los suelto ni cuando me voy a dormir, ya sabemos que es el mando con las ráfagas de pin, anduvimos en victoria como quien dice los tracas, también fuimos testigos de la guerra ya en Oaxaca, tenemos experiencia y el comandante lo sabe, le atoramos a la 9 aunque salga chingo de jale, de acuerdo de aquellos tiempos cuando perseguía a los dorchos, ya todo es diferente, nos persiguen a nosotros, cargamos varias cortos por si alguien se pone loco, por las pintas no me aguito, por si a veces me las topo, al mando lo que pide en corto, la misión no la aventamos nosotros, 24-7 toda la semana, es el Junior y el Quique Montana, andamos al 100, pa' lo que hay que hacer, aquí en corto se acata la novena, y con copia que andamos a la verga si nos han puesto cola, San Judita nos protege, son varias correteadas como aquella del oriente pero no me alcanzaron, no se si sera por suerte, o tal vez fue el motor de una 2017, le pasamos por un lado cuando a veces me los topo, pero me vale verga, yo así les tomo foto, gabachas al espejo y ellos mirando pa' arriba, que bonito es Nectar Lima, nos arrimamos por donde sea en el momento necesario, en villas de San Miguel, tan piñados en el barrio, las rolitas del macabro, yo zumbo con puras desas, y si a monton el jale nos metemos pa' las brechas, controlando discotecas, VIP donde me acoplo, donde miren más bucanas, pues allí estamos nosotros, andamos albergazo como nosotros, ninguno se afirma, es el Quique y el Junior, nos ves como si nada pero andamos a la orden, listos para el pinazo, nomas díganos donde, le damos enverguiza la ubicación exacta, le hemos demostrado que el gobierno no me espanta, calmando lo que pide en corto, la misión no la aventamos nosotros, 24-7 toda la semana, es el Junior y el Quique Montana, andamos al cien, pa' lo que hay que hacer, aquí en corto se acata la novena, y con copia que andamos a la verga, oye, y hay que derrotar, oye, es el comando, el macabélico, yeah, pa'l Junior y pa'l Quique Montana, y un saludo de parte de ellos, pa'l comandante taquilla, para Edwin el panchito, pa'l morro, pa'l pato y pa'l yayo, es el comando a la verga.